Hola, antes que nada vamos a dar bienvenida a este nuevo canal mío que voy a empezar como especie de proyecto vacacional porque pues realmente es como una opción de que quiero hacer ahorita en vacaciones entonces pues me pareció como hey vamos a hacer un pequeño canal de youtube para entretenerme un poco y pues vamos a estar probando un paquete de recursos y de comportamiento que ya voy a mostrarles esta nueva serie se denomina minecraft jurásico vamos a llamarle aunque en teoría sería más minecraft prehistórico pero ya van a entender por qué lo digo y a qué me refiero cuando digo pues lo que digo así que pues sin más preóngulos pues vamos allá para resumir cuentas estamos en una tierra prehistórica con animales bastante agresivos si buscan el pack de texturas se los puedo dejar abajo en la descripción estoy recolectando madera está así pues como ustedes ven esto es lo que ya he talado en lo que he llevado hablando solo pero bueno está bien estoy tratando de sobrevivir en esta tierra prehistórica porque está llena de animales bastante agresivos y pues bueno lo sé porque pues tuve la oportunidad de probar el mod con anterioridad pero no digamos a tanta totalidad como lo haré ahora entonces allá en el fondo vemos un tiranosaurio que parece estar atacando a ese irnosaurio acorazado parece como un anquilosaurio no lo sé el hecho es que hay que mantenernos al margen de estas criaturas y vamos a proseguir avanzando hacia ese templo acá hay otros dos peleando podemos ver que hay dos, tres entelodones que son como una especie de puerco prehistórico atacando a ese anquilosaurus que es ese que parece como una tortuga pero súper acorazada lo que haremos a continuación será conseguir madera y hacer una mesita de crafteos ¿por qué? y ¿para qué? y acabamos de encontrar hierro de la manera más gratuita posible hay que mantenernos al margen de estas criaturas o sea, si lo repito tantas veces es porque realmente considero que hay que digamos mantener como una distancia con estos animales y más si son entre comillas comillas peligrosos hay que mantenernos relativamente distantes como pues ya pudieron haber presenciado el mapa está completamente infestado de pájaros todo ¿se acuerdan de los de la era del hielo? pues bueno estos son básicamente algunos de estos ejemplares cerco, hay que mantenernos lo más lejos posible de ese puerco y ya desde aquí estoy viendo que vamos a tener algunos problemas para acceder al templo sin sufrir daños porque estoy viendo tres velos y raptores o lo que parecen ser tres velos y raptores en la entrada del templo no sé si te los alcancen a apreciar desde aquí pero pues yo sí que los veo así que voy a tener que conseguir un pico de piedra y pensar cómo entrar ahí y salir sin morir desde luego entonces vamos a ir a una zona que no esté tan densamente poblada con lo que estoy haciendo una pregunta obligada es ¿por qué no me estoy acercando a los animales? y pues bueno hay una buena razón para eso es que no tengo la suficiente digamos armadura no estoy lo suficientemente bien equipado como para poder enfrentar digamos una manada de velociraptores o sea si me entienden de manera directa entonces pues digamos que eso me podría presentar complicaciones si quiero hacer o sea enfrentarlos de una sola vez a todos o sea podría morir una cantidad indefinida de veces y pues realmente pues no es como que sea parte del plan morir de una manera tan gratuita tantas veces perdón ahora sí vamos a primero pues hacer un palo va a tocar de madera porque pues no hay de otra y vamos a hacer nuestro primer pico va a ser de madera muy rudimentario y todo pero pues necesitamos digamos como que ir consiguiendo pues herramientas básicas obviamente vamos a conseguir también una espada aunque pues la verdad duro mucho de la eficiencia que pueda llegar a tener pero son herramientas pequeñas que quizás nos puedan ayudar más tarde digo quizás porque realmente este es un mundo bastante más hostil que el habitual de minecraft entonces pues es como minecraft pero con dinosaurios uy puedo usar ese título puede que le ponga ese título al video al fin de cuentas puede ser bastante más prometedor entonces estamos aquí haciendo los crafteos locos para poder conseguir las herramientas que necesitamos porque pues realmente sobrevivir acá pues no está tampoco tan sencillo vamos a llevarnos la caja de crafteos la mesa de crafteos perdón y vamos ahora a intentar minar ese hierro que está por ahí este don me ha pegado un susto criminal el problema va a ser que es en telodón o sea ese puerco que está ahí está demasiado cerca del agujero y ya me está gruñe o sea bueno no sé si se alcanza a oír en el video pero me gruñe y pues no es como que me haga muy feliz que esa criatura esté ahí mirándome gruñéndome pero bueno vamos a pasar otro creeper no porque soy el rey de los creepers bueno ese creeper me acaba de volar casi toda mi vida de una sola explosión y pues eso pues tampoco es que me haga muy feliz lo que sí me hace feliz es el hecho de que ya casi nos podemos hacer full hierro con encontrar en teoría tan poquito que los creepers están saliendo de una manera como muy sospechosa para mi parecer pero supongo que tocará estar así y aquí hay más hierro lo cual pues nos va a servir mucho cuando salgamos de aquí puesto que podremos ya fabricar nuestras herramientas de material como resistente y todo puede que tome algo de tiempo para que terminemos de regenerarnos pero es que pues la verdad acabamos de sobrevivir una explosión literalmente a quemarropa entonces esto puede resultar más problemático de lo que parece hay bastante hierro o sea no crean que en serio se tenía una sida específica para encontrar todo este montón de vetas de hierro sino que es que muy literalmente creé un mundo y ya o sea quedé sin grabar el audio pero pues realmente fue como que es la sida que busqué no o sea es lo que fui haciendo y fui encontrando esta cantidad de increíble hierro ahora lo siguiente va a ser a ver según mis cálculos veamos no queda mucho tiempo de luz solar lo cual no es bueno porque pues nos toca pasar una noche completamente así a menos que encontremos una aldea quiero llegar y encontrar el tesoro que hay en esa fortaleza en ese templo perdón pero el problema es que antes había visto unos de los irraptores aquí pasando por enfrente del... como parece si ahí hay uno saltando en el charco parece que ya están alcheciendo así que la mejor oportunidad que tenemos nosotros es simplemente ver si hay un tesoro aquí oculto y tratar de no morir en el intento de conseguirlo y luego salir de aquí y seguir buscando porque necesitamos encontrar una aldea o una cama o pues al menos tener un refugio seguro en la noche supongo porque pues es bastante riesgoso que nos vayamos así digamos entre comillas a ciegas y vemos que hay tres cofres allá abajo y está el disparador entonces pues que hay que ser bastante precavidos bajando pero pues creo que hemos dominado el elemento de la sorpresa ups ya que estoy agachado vale encontramos carne podrida vamos a llevarnos los asientos vamos a llevarnos los asientos y tal vez los huesos por si queremos tener mascotas ahorita más adelante veamos el otro arena un diamante nuestro primer diamante así de fácil lingotes de oro si vamos al nether esto nos ayudará para para qué para poder traer con los piglins tal vez deberíamos llevar pólvora pero oh 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 yo estoy viendo que esos lingotes de oro están sobre la placa uff cerca y más huesos bueno bueno vamos a llevar la pólvora solo por si acaso que la verdad no creo que la usemos mucho y el asiento claro el asiento sí que lo vamos a usar bastante si llegamos a encontrarnos un caballo o sea puede ser algo de vida o muerte más huesos y este que también tenía bastante pólvora ahora hay que enfocar en salir de aquí de este agujero pues ya que ya pues básicamente encontramos pues no fue tampoco tan aceptable pero es lo que había bien ya que ya hemos podido salir del agujero bueno vamos a tratar de encontrar una manera de pasar la noche en efecto sin morir ya pues estamos sufriendo hambre entonces pues no nos caería mal buscar una vaca o algo así para comer estamos aquí y pues hay que buscar algunos elementos extra bueno acabé de encontrar una manera de volver de justo el lugar de donde salí pero está bien una manera alterna de hacer las cosas hay que ser bastante cuidadoso en esta en este pack porque pues realmente no sólo toca tener cuidado con los mobs comunes de minecraft si no se requiere pues ser cuidadoso también con algunos animales que pueden ser bien territoriales o peligrosos de hecho ahí creo estar viendo un zombie bebé un zombie del desierto es como una momia bebé más momias genial ay de lujo entonces tenemos que mantenernos bastante alejados ahí hay momias con armadura y zombies o sea momias normales y momias con armadura perdón entonces pues es como que realmente quedarnos quietos no es una opción pero dejarnos atrapar tampoco carajo nos atrapó nos atrapó nos atrapó tenemos el primer inconveniente de hoy y es que ya nos empezó a perseguir un animal y pues es uno de los que no quería que me empezaran a perseguir realmente es un bueno una araña no obviamente no es la araña o sea pero igual estamos corriendo porque pues hay que mantener distancia con estos mobs lo que nos había perseguir era un pequeño Velociraptor pero bueno un aldeano zombie eso puede que sea buena señal puede que haya una aldea cerca hay que mantener buena distancia con estas criaturas porque pues algunas pueden en serio en serio hacernos bastante bastante daño y pues si las criaturas convencionales del minecraft tienen sus cosas para ser bastante irritantes hay otras que pueden terminar siendo aún peores parece que hemos llegado a otro templo no estoy seguro si es en el que estuvimos antes o si otro distinto puede que sea otro distinto o si al mismo la verdad soy no estoy seguro de si es o no si es el mismo o si es distinto pero parece que estamos muriendo de hambre y no hemos encontrado pues realmente nada que podamos comer cerca hay un pequeño zombie genial y justo por eso o sea por este tipo de cositas la verdad es que realmente era un peligro pero pues podemos arriesgarnos a comer carne cruda pese a que no sea muy bueno carne podrida lo cual nunca es recomendable ni en vida real ni pues jugando nada pero pues no habiendo más recursos es una buena opción la araña nos sigue molestando así que pues vamos a intentar despacharla y no nos dio absolutamente nada vamos a darle a la momia zombie no nos ha dado nada tampoco carne podrida no tenemos tal vez debimos haber sacado más carne podrida del cofre pero pues está bien o sea puede que los dos parece que botaran comida pero realmente no botan comida o sea deberían haber programado esto para que al menos te diera un pollo frito bueno un pollo crudo al matarlos pero no, no es así la cuestión de conseguir comida ahorita está bastante complicada bueno tenemos dos pedazos de carne cruda entonces pues desde luego que vamos a aprovecharlos no sé por qué me he tomado como tres décadas para comer ese pequeño pedazo pero bueno la idea va a ser básicamente la misma encontrar algún lugar esto parece que es alguna especie otra especie de templo así que, oh, un arquero hay que ser cuidadoso con estos sujetos porque éste sí me puede pegar un susto desde lejos y no el tipo de susto agradable que uno se llevaría sino uno bastante desagradable uy y por lo que veo hay uno arriba así que hay que ser bastante cuidadosos o simplemente llegamos y... adiós muy bien acabamos de hacer algo que no es tan brillante pero pues funcionar estamos completamente a oscuras ya vamos a empezar a acabar hacia abajo pero bueno, ok solamente estamos tomando decisiones no muy brillantes y encontramos los templos seguidos está bien de una manera muy errante y me he estado desplazando del mismo modo entonces pues es como... o sea, sé que recorrí ese templo pero tengo que encontrar el segundo para saber exactamente dónde estoy ya parece que otra vez está volviendo a ser día y... y pues hay que esperar nota importante cuando empiezan estas criaturas a mirarte así es porque debes correr y bueno, en especial un zombie chiquito porque pues normalmente creo que son más rápidos que tú y... y son bastante irritantes eso es muy, muy cierto toca mantener la distancia con casi todas las criaturas que puede haber aquí en el juego mmm... ahora pues el desafío siguiente va a ser avanzar lo suficiente para poder encontrar oh no tenemos ya alguien que viene tenemos ya un seguidor en este canal eso es increíble ahí viene detrás de nosotros corriendo furioso lo cual es bueno hay que encontrar la manera de subir porque es un carnívoro y... los carnívoros normalmente es algo que queremos evitar por completo oh oh que se rinda, que se rinda o que se caiga esa... o sea eso que acabo de hacer es algo que en Villarreal nos lo recomendaría hacer atacarlo nooo ay genial bueno vamos de vuelta aquí como les dije este mod iba a ser todo menos sencillo todo menos sencillo porque realmente los animales están como programados para matarnos si son realmente muy fuertes demasiado fuertes y pues hay que tratar de evitarlos lo mejor que podamos este por lo menos también venía a secar suerte que es bastante lento y lo podemos esquivar a tiempo ahora hay que volver a retomar el lugar a donde íbamos y evitar estas criaturas de nuevo para evitar muertes digamos un poco sin sentido hay que... estoy tratando de encontrar pues el pico y los demás elementos que pues había oh 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 que había perdido antes buscando el tesoro que estaba escondido dentro de esa... dentro de qué? dentro del templo entonces pues hay que ser cuidadoso nosotros morimos hace poco por allá a causa de... del entelodón que se nos vino detrás de hecho ahí está todavía muy infeliz está ahí trepado vamos a ir a tomar conciencia e irnos derecho por aquí porque ese cerdo cochino no nos va a dejar avanzar si seguimos por el mismo lado no recuerdo que la primera vez hubiéramos atravesado un río pero pues viendo la situación actual creo que nos debió haber tocado haber seguido o sea debimos haber seguido es derecho en vez de haberme yo ido por acá porque nunca recuerdo haber visto un río en la parte anterior del vídeo no sé no lo recuerdo pero bueno vamos a irnos bajo el agua para no levantar sus fechas de ese bicho ya está bajando la pirámide eso no es bueno o bueno no la pirámide es como el montículo de arena hay que alejarnos veo no sé puede que sean construcciones o puede que solo sea mi imaginación viendo cosas pero alcancé a ver como una especie de torre detrás de esto detrás de la arena o sea puede e insisto puede que solo sea imaginación y en efecto lo verá porque puede ser este pedazo de arena que está acá está toda esta montaña de arena y pues ay no que podía encontrar yo un pila llera de post bueno eso no es bueno eso no es bueno a menos que pueda entrar y robarles el tesoro pero es bastante difícil aunque allá al fondo veo otro tipo de estructura como que al fin ubicamos una aldea pero sufriendo la máxima paga la máxima perdida al al comienzo hay que encontrar una manera de poder destruir ese pila gerautos cuanto antes porque pues realmente trae más problemas que ayudar aunque creo que ese allá es el templo donde habíamos empezado donde habíamos muerto por vez primera entonces pues hay que ver si puedo entrar si encuentro mis herramientas al alcance entonces pues podré una vez recuperar todo lo que perdí y tener una cama donde dormir al lado del lugar más peligroso que se me puede ocurrir aquí espero que lo sea la verdad y si no si no lo encuentro eh estoy en problemas no, no era este pues bueno que se le hace esperar que aquí haya algo decente porque me va a poner a picar con las manos cosa que si pasara en vida real me estarían doliendo los muñones por tres horas seguidas pero está bien vamos a seguir lentísimamente pero vamos a seguir así que lo único que vamos a usar es lo que nos termine dando de luz este los cuatro cofres que normalmente están ahí hemos estado de bastante suerte para encontrar tres templos con tesoros escondidos pero pues supongo que hay que ser bastante cuidadosos para que no nos pase lo que nos pasó previamente porque en lo que yo quite la grabación para cambiar de vídeo o sea estallé de una manera pero increíble igual puede que bueno que esto nos sirva una manzana de noche espectacular acá tenemos esmeraldas para que los aldeanos nos estafen ojitos de araña huesos para conseguir mascotas hilos y pólvora y esto pues como ya lo dije antes pienso hacer explotar el el outpost no hacer una tarea sencilla en absoluto pero pero puede que se nos sirva bastante hacerlo mmm vaya acá hierro esto me puede servir para hacer una pica de hierro y ya después o sea no sé que no se compara en absoluto sea en lo más mínimo con todo lo que teníamos antes pero toca tratar de establecernos en la aldea que hay ahí al lado para poder como medianamente defendernos o tener una oportunidad cuando pues nos enfrentemos a tantos animales peligrosos porque la verdad son bastantes y las probabilidades de sobrevivir son escasas los cofres voy a verificar a verificar otra vez que si haya looteado todos los cofres para eso sí tengo que volver aquí o no sé si hacerlo de una vez tal vez si lo haga de una vez desactivó la la dinamita para poder conseguir parte de los explosivos que estoy buscando ahí está hay una de esta dinamita hay bastante dinamita aquí de hecho toda esta dinamita en serio le voy a dar el uso que dije que le daría pienso hacer volar el outpost y nadie me va a cambiar de parecer ese pila de outpost que estaba ahí a la salida delante de la aldea entonces ahora vamos a continuar me comí una de las manzanas de noche por eso pues ahora tengo absorción vamos a ir hacia alguna de estas vamos a ir hacia esta aldea que está aquí que la verdad se ve como un poblado bastante bastante grande para poder tener algún lugar donde como poner una base como nuestra especie de campamento para evitar pues perder todo de un solo golpe apenas descubramos un lugar donde investigar entonces pues vamos allá y sin herramientas es un poco ahí tenemos un señor como esta señor es un poco irresponsable de mi parte pero pues bueno voy a encontrar algún lugar apropiado para estar y y para poder pasar la noche desde luego porque pues igual si tenemos una cama ya estamos con mayor seguridad que antes esta podría ser mi casa podría ser de este lugar en mi casa genial no puedo salir y pues necesitaríamos un cofre no sé para o bueno un lugar vamos a ver si aquí en la aldea hay alguien que tenga algún cofre la verdad esperaría que sí porque pues se ve bastante amplia ya está anocheciendo hay que observar todo absolutamente todo y ser cuidadosos es la horita escapar ahorita cuando hagamos explotar ese auto que está allá abajito hay que ser sumamente precavidos porque pues realmente son mobs bastante hostiles y y es como mejor es terminarlos de una sola vez y no tener que verlos más porque pues realmente nos pueden terminar generando problemas si nos ganamos alguna especie de efecto negativo entonces hay que ser como muy eficaces en la hora de que hagamos todo esto de la mejor manera posible pero por ahora lo importante es pasar la primera noche acá yendo a dormir entonces cerramos esta puerta no sé si acá bueno al parecer creo que me acabo de auto trolear porque pues aquí no hay ninguna especie de cama creo que las camas estaban eran las casas más chiquitas de allá vamos a ver si allá arriba hay una aquí pues si necesitamos un lugar donde dejar nuestras cosas en una manera como más segura pues estamos yendo como muy a la suerte de ver si si sobrevivimos si podemos dejar las cosas entonces pues vamos a poner simplemente un lugar fijo nuestras cosas y ya vamos a usar esta si esto es una casa si esta como en el aire si esta en el aire no creo que pueda entrar en ella ah no es solamente como un punto alto vamos a tomar una de las primeras casas que vimos caray me he caído en un hueco pero increíble vamos a tratar de salir del agujero y buscar una casa para pasar la noche rápido porque la última noche me mató un esqueleto me tomó de donde yo estaba parado y pues digamos que sobrevivir así es complicado además si tienes tanta hambre son bastante agresivos estos aquí los aureus de chiquitos pero pues hay que mantenerse a raya de chiquitos y de grandes también lo son hay que tratar de mantenerse a raya y no provocarlos que hay una cama que se ve bastante bastante acogedora y pues bueno primera noche a salvo según parece vamos a establecer nuestro campamento hacia aquí bueno vamos a poner esto ahí en la pared no pudo quedar de peor manera pero bueno y vamos a dejar nuestras cosas importantes acá las esmeraldas esto vamos a llevarnos una montura por si nos encontramos un caballo que la verdad dudo que encontremos un caballo en el desierto pero está bien se vale tener fe la dinamita vamos a ir guardándola aquí y por el video de hoy eso sería prácticamente todo mostrando primero que nada pues lo difícil que es digamos sobrevivir de cierto modo estas criaturas porque pues realmente son bastante fuertes o sea como prueba para la muestra un botón vamos a pegarle a este vamos a provocarlo muerto instantáneamente vemos que realmente pues la cosa de la supervivencia aquí es algo bastante complicado aunque pues se quedaron como rencorosos porque ahí me están buscando con la mirada si me vuelven a pegar solamente una vez muero instantáneamente así que pues la verdad enfrentarse a algo tan acorezado y peligroso es una pésima opción o sea la mejor opción es siempre correr en estos casos entonces pues nada espero que podamos seguir viendo nos para más videos en este canal y trataré de subir contenido semanalmente por ahí unas dos o tres veces por semana y pues bueno chao y y y